Adán Netzeh Yisrael presenta para que ellos tuvieran el carácter de Yahweh y por eso Yahweh implica bastante lo que es cuando empieza en lo que es en esta parashah que implica bastante lo que es el nederlo, lo que es el voto ¿Por qué? Porque cuando uno da la palabra, vamos a decir está ligando el alma, ¿en dónde? En la palabra En Proverbios dice Yahweh que la vida y la muerte están en el poder de la lengua Puede ser por muerte o maldición o puede ser por vida o maldición Entonces vemos que así como Yahweh es de esa manera Él quiere e implica bastante que nosotros también cuando lo digamos es mejor que lo cumplamos Me gustó mucho lo que dijo Jacob en la parte clara que no necesita, no necesitamos en sí en cierta manera dar un voto porque cuando ya conocemos Torah ya estamos ligando nuestra alma con lo que vamos a hacer y con lo que vamos a decir o no es eso, es verdad Vamos a ver unos versos La palabra Yatsar que es, y lo voy a apuntar aquí Significa moldear Formar Formar Viene de lo que Yahweh hizo cuando formó al hombre que lo formó, lo moldeó pero también implica lo que es la forma creativa cuando él dio el soplo de vida ¿Qué implica lo que es el Neshemar de cada uno de nosotros? ¿Qué es el Neshemar? ¿Qué es el Ruach? ¿Cuál es la diferencia del Ruach y el Neshemar? El Ruach es el soplo que dio Yahweh al ser humano y es muy diferente al Neshemar El Neshemar en el capítulo de Ecclesiastes capítulo 7 dice Yahweh que cuando la persona fenece o sea cuando muere se separan esas tres cosas que es lo que es el cuerpo, alma y espíritu pero el Neshemar que es el alma es lo que viene a ser lo que es las emociones el amor, el odio todo lo que la emoción del ser humano viene y muere está en un estado vamos a decir de espera porque tiene que volver a resucitar pero el Neshemar sostiene algo que Yahweh ha hecho del principio y vemos que es algo que cada uno de nosotros lo posee Paikra 22.32 Levítico 22.32 dice de esta manera no profanarás mi nombre Kadosh por el contrario yo seré considerado como Kadosh entre los hijos de Yisrael yo soy Yahweh que los haces Kadoshim a todos ustedes ¿por qué dice Yahweh de esa manera? ¿por qué dice que no profanarás el nombre Kadosh de Yahweh? ¿por qué? porque cuando uno quebranta el voto está profanando el nombre de Yahweh porque se supone que nosotros estamos representando a quién a Yahweh hay un verso en el libro de Romanos en el capítulo parece que es 2 que dice porque por culpa hablando Rab Shaul a todo aquel Yahudín en Roma y le dice porque por culpa tuya el nombre de Yahweh es blasfemado entre los Goyim entre las naciones ¿por qué? porque allí mismo dice que tú dices que no tiene que robarse y tú robas tú dices que no tiene que hablar ciertas cosas y tú las hablas y da en bastante la lista la que tiene dice por culpa tuya el nombre de Yahweh es profanado en todas las naciones quiere decir que cuando uno representa lo que es la Torah cuando está ligado el alma el Neshemah a la Torah Yahweh básicamente estamos representando lo que es Yahweh o sea lo que es las acciones lo que es el diario vivir con las demás personas déjenme hacerle una pregunta cuando estamos entre las naciones hay muchas personas que nos hacen preguntas ¿sí o no? sí pero los ojos están constantemente entre nosotros o sea a nosotros porque si hacemos cualquier cosa ¿qué dirán las gentes? ¿qué dirán las gentes? y se dice que guarda Torah entonces quiere decir que estamos a constante vigilia de las naciones y por eso cuando nosotros ligamos nuestra Neshemah o sea con nuestras palabras vamos a ver otros versos Proverbios 13 verso 3 aquel que guarda su palabra preserva la vida pero el que es precipitado los labios traerá terror sobre sí mismo de otras maneras cuando uno da una respuesta cuando se nos hace y se nos pide algo algunas veces como que nos precipitamos a la respuesta sí o no hay un proverbio que dice que es mejor oír o sea la tarda el oído tardado que la respuesta ligera y eso es de los sabios salmo 19 14 las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean placenteros continuamente en tu presencia Yahweh mi roca y mi redentor cuando Dawid hablaba estas palabras las decía porque él estaba en una situación terrible pero vemos que aún así él consideraba la Torah consideraba los dichos lo que se le había enseñado por sus padres lo consideraba vamos a ver lo que Yahushua dice acerca lo que es el voto porque Yahushua tiene que ver mucho con todo esto Matiyahu 533 de nuevo han oído que nuestros padres les fue dicho no rompas tus promesas y guarda tus juramentos a Yahweh pero yo les digo que no juren en ninguna manera ni por los Shamaim ni por el trono de Yahweh ni por la tierra ni por el estado de sus pies ni por Yerushalay porque es la ciudad del gran rey ni por un ni juren por su cabeza ni puedan hacer blanco o negro ni solo cabello ni un solo cabello solo deja que tú tú sí sea un simple sí o tú no un simple no pues de lo que se le añade ¿de dónde viene? del mal de otras maneras lo que Yahushua él decía que no juremos en vano ¿qué es jurar en vano? ¿un ajim un ajot me puede decir qué es jurar en vano? una promesa vacía ¿no nos ha acontecido a algunos de nosotros en el pasado que decimos algo y ya al mismo momento que lo estamos diciendo estamos diciendo no lo voy a hacer ¿sí o no? nos ha pasado muchas veces y es porque no queremos estar quedándose mal con la persona es mejor decir como decía Yahushua es mejor decir sí o no porque hay una razón por la cual y la persona lo puede decir pero ¿por qué no? uno se lo puede decir ¿por qué no? porque uno está ligando una vez más en el Shema cuando uno suelta la palabra y por eso decía Yahushua no jureis en vano Levíticos 19-12 no juren por mi nombre falsamente lo cual sería profanar el nombre de su creador yo soy Yahweh no juren falsamente así lo dice Yahweh o no no juren falsamente Deuteronomio Odevarín 23-23 pero si tu oso voto pasa tus labios tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que tú voluntariamente prometiste hacer a Yahweh tu creador lo que prometiste es en las palabras habladas en voz alta ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? que si nuestros labios sueltan la palabra ¿qué estamos haciendo nosotros? a ver ¿qué estamos haciendo cuando soltamos la palabra de nuestros labios ¿cómo? estamos decretando estamos básicamente soltando un voto y ese voto tiene que ser prometido hasta cierto punto que se tiene que cumplir pero aquí pero aquí en la parasha dice en el todo el capítulo 30 de Bad Mirbar dice que uno que hacía una promesa tenía a otra persona que podía rescatar esa promesa que se iba a perder o no puede ser su esposo podría ser padre si no tenía esposo ¿verdad? entonces vemos que el punto de lo que Yahweh está diciendo es que ya después de todo lo que Yahweh había mandado ya Yahushua viene y dice es mejor que no prometáis es mejor que hagáis conforme a lo que la Torah dice pero me gustó lo que dijo Jacob en la mañana porque cuando uno ya está guardando Torah ya uno está ligando el alma a Yahweh o no Yahushua él decía que todo lo que ligares en la tierra será ligado en los Shammai y todo lo que digas en los Shammai será ligado en el Arez en otras maneras cuando nosotros damos ese ese soltamos los labios estamos ligando nuestra alma con esa palabra pero es bien serio que nosotros no ignoremos la Torah es bien importante Mateo y Apu 12 36 además les digo esto el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado porque de tus palabras propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado y quien dijo estas palabras Yahushua Yahushua conocía el secreto de lo que es el ligar el Neshemah con la palabra por supuesto que si por supuesto que si cuando él hablaba él lo hacía y cuando él hacía pasaban muchas cosas maravillosas vamos a dar un ejemplo de lo que Yahushua hizo cuando muchos enfermos llegaban a él ¿qué es lo que hacía él? llegaba hasta cierto punto que no tenía que mirar a la persona le decía a la persona a la persona que venía a implorar por esa por ejemplo cuando viene ¿se acuerdan una persona y le pide por un centurión? o el centurión le pide verdad y le dice si solamente que tú digas la palabra la dijo Yahushua por supuesto que si ¿y fue hecha? fue hecha pero vemos que él soltó su neshema con el davar y vemos que Yahushua es la Torah viviente entonces quiere decir que estamos conectando todo que todo está conectado con la Torah todo está conectado con la Torah en el ajabtara de Matot y Masai ¿qué es lo que dice en Yerim Yahu capítulo 1? ¿cómo empieza Yahweh a hablar a este muchacho? ¿qué le dice a este muchacho? o mejor dicho ¿qué le dice este profeta a Yahweh? o al malasque Yahweh ¿qué le dice? que yo soy niño ¿y qué le dice de nuevo el malasque Yahweh? que no digas que seas eso porque yo voy a poner ¿qué? una vez más estamos viendo que Yahweh está ligando nuevamente lo que es el soplo o sea el ruach en la davar de Yahweh y se la está dando a él y vemos que ahí en el mismo capítulo dice que él comió dice ¿y cómo fue? ¿cómo sintió? ¿lo que él comió? amargo y en un momento dulce la davar de Yahweh es lo mismo quiere decir que cuando estamos ligando lo que es los chamay y los arets viene a ser algo maravilloso salmos 119 158 miró miró a los traidores con disgusto pero no guardaban tus palabras mira como como amo tus mandamientos Yahweh conforme a tu rajamín revíveme lo principal de tu palabra es lo que es emet y todos tus juicios permanecen para siempre David decía estas palabras porque entendía lo que era Torah entendía lo que era el poder de la davar de Yahweh cuando él una persona entiende lo que es la Torah de Yahweh y esa persona viene a ser más paciente viene a ser más considerable en las cosas en el diario vivir es más consciente de lo que él hace todos los días es lo que es vivir en la Torah no es solamente en Shabbat yo siempre lo he dicho vivir Torah es 365 días de toda nuestra vida en otras maneras lo mismo como somos aquí en Shabbat así también tenemos que ser ¿en dónde? en las naciones nuestros trabajos nuestras familias todo aquel tenemos que vivir Torah y Shaul decía algo bien verdadero y él decía a los a los a sus ajín sus hermanos que estaban alrededor de Asia alrededor de muchos lugares él decía que cada uno de ellos tenía que ser como Torah viviente y se ha traducido como cartas leídas uno dice así cartas leídas acordémonos que no estaba no había las crónicas de Yahushua no había los escritos de Shaul ¿qué es lo que tenían en mano ellos? la Torah entonces cuando él le dice ustedes tienen que ser una Torah viviente es porque tenían que vivir la Torah todos los días y no solamente creerla vamos a ver unos versos y vamos a pasar a la siguiente para Shad Matityahu 16-19 yo te daré las llaves del reino Yahweh todo lo que antes en la tierra será atado o ligado en los Shammai todo lo que desates en la tierra será desatado en los Shammai en otras maneras cuando Yahweh hace que el hombre ligue su alma con un boto lo está haciendo por medio del amor a la Torah cuando Yahweh decía en Salmos o en Tejlim capítulo el Pasud 1 en el Pérez 1 en adelante él dice que el justo el sadiquín es como un árbol dice ¿verdad? que es plantado ¿en dónde? al lado del río y que su meditación es ¿en qué? en la Torah de Yahweh y que todo el día es su delicia todo el día no dice solamente el mediodía dice todo el día y eso implica también en la noche cuando nos vamos a dormir exactamente ahí mismo dice en Tejlim o perdón en Cantares dice yo dormía pero mi corazón meditaba en tus dichos quiere decir que la Torah no solamente es en el en el diario sino también cuando estamos dormidos 18-18 si en Met les digo cualquier cosa que prohíban en la tierra será prohibido en los Shemaim y todo lo que permita en la tierra será permitido en los Shemaim Yahushua lo está diciendo de diferente manera si nosotros ligamos nuestra alma a la Torah a Yahweh estamos ligando todo lo que es aquí en la tierra ¿con quién? con Yahweh pero si prohibimos o no dejamos que por nuestra necedad hagamos lo que es correcto lo que es justo lo que es de un sadic entonces estamos prohibiendo que nuestra alma se ligue a quién a Yahweh quiere decir que todo está en la mano derecha y todo está en la mano izquierda Yahweh no está dando un libre advertillo de hacer las cosas que podemos hacer pero algunas veces no queremos mi abuelito decía unas palabras bien sabias y él decía que yo no quiero es el hermano de yo no puedo y es muy verdadero cuando uno dice yo no puedo es porque él no quiere pero cuando uno quiere es que uno puede entonces quiere decir que la Torah no es difícil no es difícil en Debarim capítulo 30 dice que Yahweh dice que la Torah todo esto es mismo un abuelo a la Torah no es difícil y la Torah que ni no es difícil la Torah que los no es difícil que lo que son que que ching que il ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3, 7, 5, 9 ¿Están ligando el alma a Yahweh o no? Yahushua decía en Matityahu que todo lo que ligares en la tierra será ligado en los Shammai y todo lo que digas en los Shammai será ligado en el Aretz. En otras maneras, cuando nosotros damos ese, ese, soltamos los labios, estamos ligando nuestra alma con esa palabra. Pero es bien serio que nosotros no ignoremos la Torah. Es bien importante. Matityahu 12, 36 Además, les digo esto, el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de todas las palabras descuidadas que hayan hablado. Porque de tus propias palabras serás declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado. ¿Y quién dijo estas palabras? Yahushua. Yahushua conocía el secreto de lo que es el ligar, el Neshemah con la palabra? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuando él hablaba, él lo hacía y cuando él hacía pasaban muchas cosas maravillosas. Vamos a dar un ejemplo de lo que Yahushua hizo. Cuando muchos enfermos llegaban a él ¿Qué es lo que hacía él? Llegaba hasta cierto punto que no tenía que mirar a la persona. Le decía a la persona, a la persona que venía a implorar por esa Por ejemplo, cuando viene ¿Se acuerdan? Una persona y le pide por un centurión o el centurión le pide, ¿verdad? Y le dice Si solamente que tú digas la palabra ¿La dijo Yahushua? Por supuesto que sí. ¿Y fue hecha? Fue hecha. Pero vemos que él soltó su Neshemah con el Davar y vemos que Yahushua es la Torah viviente. Entonces quiere decir que estamos conectando todo que todo está conectado con la Torah. Todo está conectado con la Torah. En el Ahab Tara de Matot y Masai ¿Qué es lo que dice en Yerimiahu capítulo 1? ¿Cómo empieza Yahweh a hablar a este muchacho? ¿Qué le dice a este muchacho? O mejor dicho, ¿qué le dice este profeta a Yahweh? O al Malaj de Yahweh ¿Qué le dice? Que yo soy niño ¿Y qué le dice de nuevo el Malaj de Yahweh? Que no digas que seas eso porque yo voy a poner ¿Qué? Palabra Una vez más estamos viendo que Yahweh está ligando nuevamente lo que es el soplo o sea, el Ruach en la Davar de Yahweh y se la está dando a él y vemos que ahí en el mismo capítulo dice que él comió dice, ¿y cómo fue? ¿Cómo sintió? ¿Lo que él comió? Amargo y en un momento dulce la Davar de Yahweh es lo mismo quiere decir que cuando estamos ligando lo que es los Shammai y los Arets viene a ser algo maravilloso Salmos 119 158 Miró Miró a los traidores con disgusto pero no guardaban tus palabras Mira cómo amo tus mandamientos Yahweh conforme a tu Rahamí revíveme Lo principal de tu palabra es lo que es Emet y todos tus juicios permanecen para siempre Dawí decía estas palabras porque entendía lo que era Torah entendía lo que era el poder de la Davar de Yahweh cuando él una persona entiende lo que es la Torah de Yahweh y esa persona viene a ser más paciente viene a ser más considerable en las cosas en el diario vivir es más consciente de lo que él hace todos los días es lo que es vivir en la Torah no es solamente en Shabbat yo siempre lo he dicho vivir Torah es 365 días de toda nuestra vida en otras maneras lo mismo como no somos aquí en Shabbat así también tenemos que ser ¿en dónde? en las naciones nuestros trabajos nuestras familias todo aquel tenemos que vivir Torah y Shaul decía algo bien verdadero y él decía a los a los a sus ajín sus hermanos que estaban alrededor de Asia alrededor de muchos lugares él decía que cada uno de ellos tenía que ser como Torah viviente y se ha traducido como cartas leídas uno dice así cartas leídas acordémonos que no estaba no había las crónicas de de Yahushua no había los escritos de Shaul ¿qué es lo que tenían en mano ellos? la Torah entonces cuando él le dice ustedes tienen que ser una Torah viviente es porque tenían que vivir la Torah todos los días y no solamente creerla vamos a ver unos versos y vamos a pasar a la siguiente parashat Matityahu 16 19 yo te daré las llaves del reino Yahweh todo lo que antes en la tierra será atado o ligado en los Shammai todo lo que desates en la tierra será desatado en los Shammai en otras maneras cuando Yahweh hace que el hombre ligue su alma con un voto lo está haciendo por medio del amor a la Torah cuando Yahweh decía en Salmos o en Tejlim capítulo el Pasud 1 en el Pérez 1 en adelante él dice que el justo el sadiquín es como un árbol dice ¿verdad? que es plantado ¿en dónde? al lado del río y que su meditación es ¿en qué? en la Torah de Yahweh y que todo el día es su delicia todo el día no dice solamente el mediodía dice todo el día y eso implica también en la noche cuando nos vamos a dormir exactamente ahí mismo dice en Tejim o perdón en Cantares dice yo dormía pero mi corazón meditaba en tus dichos quiere decir que la Torah no solamente es en el en el diario sino también cuando estamos dormidos 1818 si en Med les digo cualquier cosa que prohíban en la tierra será prohibido en los Shammai y todo lo que permita en la tierra será permitido en los Shammai Yahushua lo está diciendo de diferente manera si nosotros ligamos nuestra alma a la Torah a Yahweh estamos ligando todo lo que es aquí en la tierra ¿con quién? con Yahweh pero si prohibimos o no dejamos que por nuestra necedad hagamos lo que es correcto lo que es justo lo que es de un sadic entonces estamos prohibiendo que nuestra alma se ligue a quién a Yahweh quiere decir que todo está en la mano derecha y todo está en la mano izquierda Yahweh no está dando un libre al vertillo de hacer las cosas que podemos hacer pero algunas veces no queremos mi abuelito decía unas palabras bien sabias y él decía que yo no quiero es el hermano de yo no puedo y es muy verdadero cuando uno dice yo no puedo es porque él no quiere pero cuando uno quiere es que uno puede entonces quiere decir que la Torah no es difícil no es difícil en Debarim capítulo 30 dice que Yahweh dice que la Torah todos estos mis bosques que te pongo enfrente de ti no son tan difíciles como tú piensas que lo son no son ¿quién lo hace difícil? nosotros por eso Yahushua él decía venid los que están cansados de mí porque yo os haré descansar porque mi yugo es bien fácil decía quiere decir que la Torah es bien fácil pero nosotros lo hacemos bien difícil voy a escribir aquí esta en hebreo la palabra hebrea que la palabra Cuando Yahweh dice No quebrantarás tu palabra Así dice, ¿verdad? En Batmimbar 30 dice El hombre que liga o que da el voto No quebrantará, así dice, ¿verdad? No quebrantará su palabra La palabra quebrantar Viene del hebreo halal Que significa profanar Significa quebrantar Y también significa hacer O profanar el nombre de Yahweh Quiere decir que es bien serio Es bien serio, lo que Yahweh habla es bien serio Pero es serio Para aquella persona Que no quiere guardar Torah Que solamente lo toma todo a ligera Pero es fácil y es Muy fácil Cuando una persona lo hace por amor Por eso Yahushua siempre hablaba Mucho acerca de lo que es El Ahabat a Yahweh Uno lo hablaba siempre a él Él decía Si me amas, guardad mis Mandamientos Entonces quiere decir que cuando una persona ya Tiene ese Ahabat a Yahweh Ya no tiene que andarle diciendo Ya sale automático Ya sale automáticamente de la persona La palabra Shilul Hashem Yahweh Significa Significa profanar Shilul Hashem Yahweh Significa profanar el nombre de Yahweh Leviticos 22.32 Lo vamos a volver a leer No profanarán mi nombre Kadosh Por el contrario Yo seré considerado como Kadosh Entre los hijos de Yisrael Yo soy Yahweh Que los hace a todos ustedes Kadoshim De otras maneras Lo que Yahweh quiere que el pueblo Su pueblo de Yisrael Es que Haga Al nombre de Yahweh Kadosh Y como podemos hacer Kadosh al nombre de Yahweh Como? Haciendo lo correcto Como? Haciendo lo correcto Haciendo lo correcto Porque No solamente En lo que es El dicho Sino también en el hecho Algunas veces No es necesario Que nosotros digamos una palabra Ya el hecho Lo está diciendo Completamente Y por eso decía Yahushua Él decía Con sus propias palabras Por sus Frutos Os conocerás No tenía que decir Cualquier cosa Ya con sus frutos Iba a conocer a esa persona Entonces quiere decir Que todo está ligado A lo que es La Torah Pero básicamente Hacer al nombre De Yahweh Kadosh Capítulo 31 De Bat Mirbar Rápidamente En estos versos Vamos a recorrer rápidamente Para pasar a la siguiente Parashah En estos versos Del capítulo 31 Verso 1 Yahweh habla Moshe Y le dice Que por Ahabar El pueblo de Israel Iba a tomar Venganza A Miriam En 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 cada Tribu de Israel ¿Cuántas personas Iban a tomar? Mil ¿Y cuántas iban a ser El total? 12 mil En el Talmud y el Mitrash Dice Que Cuando Fue Las 12 mil Personas A pelear Con los Midianites Llegaron a cierto punto Que Que tenían que matar A todos Pero Llega a cierto punto Que el que iba En medio de ellos ¿Quién? ¿Cómo se llamaba La parashah anterior? Pijas Y la parashah Anterior a Pijas Era Mar Quiere decir que Bilam Iba en medio De Los Midianites Y en el Talmud Dice que Que Pijas Mata Vamos a leer Versos Capítulo 31 Verso 8 Y ellos mataron A los reyes De Miriam Junto a todos Los otros Que fueron muertos Evid Requer Sur Hur Y Reba Los cinco reyes De Miriam Ellos también Mataron ¿A quién? A Bilam El hijo de Beor Con la espada En el Talmud Dice Hay varias versiones Uno dice que Pijas Lo mató Con su espada Bilam Usó Se le Dice que Él Usó En el Mitra Dice que Él usó Los poderes De Tumat Los poderes De Tumat O sea Los poderes Inmundos Para que Él volase En el aire Y Para atacar Al pueblo Yisrael Pero Pijas Lo ejecutó Con su Espada Hay otras versiones Que Dice que Lo capturaron Lo llevaron Enfrente De Moshe Y todos los ancianos De Yisrael Lo juzgaron Y fue muerto De todos modos Pero el punto es Que Fue muerto A las manos Del pueblo De Yisrael Porque Yahweh Lo entregó a ellos Capítulo 32 Verso 1 Y los hijos De Rubén Y los hijos De Gad Tenían Cantidades Bastas De ganado Cuando ellos Vinieron A la tierra De Yasser Y la tierra De Gilea Eran buenas Para ganado Si seguimos Y parece que Si se leyó Esta parasha En la mañana ¿Verdad? Si no recordamos Rubén Gad Y Manashar Se quedaron Atrás Ellos no querían Entrar Al Eres Yisrael Porque vieron Que En la tierra Donde ellos Se encontraban Era muy fértil Tenían sus ganados Tenían Todo lo que Ellos podían Poseer Y ellos se querían Quedar en ese lugar De tal punto Que Fue cumplido Algo Aquí Desde que Ya estaba Prescrito Desde antemano Vamos a ver Un poquito más adelante Capítulo 32 Verso 33 Y así que Es porque ellos Porque ellos Las querían Obtener Pero vemos que Lo que ellos Se les olvidó Algo Es que Pusieron Vamos a decir Lo que era material Primero Y lo que era Más importante Que eran sus hijos Y lo que era Yahweh También Lo pusieron Como secundario No lo pudieron En prioridad Y vamos a ver Unos versos Para Concurrir esto Vamos al libro De Yahushua 22 9 Así que Los hijos De Rubén Los hijos De Gad Y la media Tribu De Manashe Regresaron Ellos dejaron A los que Los hijos De Yisrael En Shilot En la tierra Al Kenan Para ir a la tierra De Gilea A la tierra Que habían De poseer Y que ya De hecho Poseían Conforme a la orden De Yahweh Por medio De Moshe ¿Por qué Yahweh Dejó A esas Dos tribus Y media En el lugar Donde ellos Estaban? ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? Porque ellos Por su necedad Lo querían obtener Ellos Ya Se habían Encontrado Que ellos Tenían Poseían Básicamente Lo material Y lo que hace Yahweh Es que por medio De Moshe Le dice Quédate allí Está bien Pero algo Iba a pasar En el futuro Batli Bat 32 Verso 16 Pero ellos Vinieron Y le dijeron A él A Moshe Mira Mira nosotros Edificaremos Vayados Para nuestro Ganado Y nuestras ciudades Para nuestros Pequeñitos ¿Qué es lo que Está erróneo En ese verso? Vayados Ponen al ganado Ponen al ganado Primero ¿Y quién más? ¿Y quién es el segundo? A nosotros Veamos A A A A A A A A Gracias.